Hola, buenas, ¿qué tal? Si eres el cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringwall. Lo que no sé es si vamos a poder empezar a jugar nuevamente con el medieval. Como comentaba, el día de ayer actualizaron a la 0.19 y estos mods que veis aquí, el Tiled Soil, el Vegetable Garden, el Pickup and Howl y el Mixed Training, estos cuatro mods, no me están empezando, no me dejan empezar la partida guardada. Los he intentado buscar para la beta 18, pero por lo que sea ya no están en el menú del workshop. He ido una a una buscándolos por si acaso, pero no, Tiled Soil en sí, lo han actualizado para la 0.19 y ya para la 0.18 no funcionaría. Entonces, lo que voy a hacer es intentar quitar estos mods y a ver si con un poquito de suerte, quitando estos mods que tampoco sé que sean muy muy importantes, nos deje empezar la partida. Entonces, por ahora eso, veis que quita estos mods, estos son los que tenemos para, son ya unos cuantos, pero tenemos estos mods para intentar continuar con el medieval, que yo creo, porque si ya han actualizado esos cuatro, van a empezar a ir actualizando el resto. En cuanto ya no nos deje jugar, yo creo que vamos a ir despidiendo la partida. Hemos hecho una buena parte del castillo, pero bueno, de momento eso. Voy a parar por aquí la grabación para continuar, a ver si me deja empezar, con un poquito de suerte. Ahora en medio segundo vais a ver cómo empezamos partida. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld y posiblemente el último vídeo del medieval. He estado grabando, llevo como media hora de partida aproximadamente y fijaos lo que ha ocurrido. Tania, Blaget, Jota, y van cayendo muchos más. No se alimentan nuestros colonos, desde que no tenemos el Vegetable Garden entre los mods, por lo que sea, nos están alimentando. Entonces, es una penita, pero hay que despedirse del Ringworld medieval. Tengo varios capítulos grabados, entonces este vídeo que estoy grabando ahora mismo va a ser muy cortito, lo subiré después de todos estos vídeos, para no daros la mala noticia, porque en el fondo es eso, para no daros la mala noticia antes de tiempo. Lo que sí que voy a hacer, o sí que voy a intentar, es dejar grabada esta partida por aquí, o sea, no borrar la partida, e intentar continuarla más adelante. Justamente en el momento anterior, cuando teníamos que haber empezado. Por eso mismo, porque se ha bugueado, aunque quitando esos mods hemos conseguido cargar la partida, pero con pequeños fallos. Aquí, como era Ironwood, por ejemplo, teníamos otro tipo de bloque, que es como un bloque neutro. Y la verdad... ¡Ey! Ternero ha muerto a mordiscos. ¿Quién se ha comido el ternero? Ya por mera curiosidad quería mirarlo. ¿Dónde está mi ternero muerto a mordiscos? Sí, pues no la ha mordido nadie. Un segundo. ¿El jabalí este? ¿No? ¿Se están atacando entre ellos o algo así? Oye, no tengo ni idea. Pero lo he dicho, esto está grabando mucho bug, no voy a alargar mucho más esto. Entonces lo he dicho, me alegro mucho que haya disfrutado con el Ringo Medieval. Voy a guardar esta partida, lo voy a dejar por aquí, intentaré recuperarlo más adelante. No quiero terminar este castillo, no sé cómo hacerlo, pero quiero terminar este castillo antes o después. Entonces, si os ha gustado Ringworld Medieval, manita arriba, suscribirse, campanita, dejar los comentarios que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo de Ringworld, en este caso empezamos nueva historia. Gracias por el apoyo, muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!